Hoy desperté con un sueño en los ojos Y prometí que lo iba a contar Fue tan real todo aquello que vi Lo más bonito es que estábamos juntos Tú y yo Y Dios Las calles se abrían sin miedo a la gente Y las sonrisas andaban a pie Nadie esperaba tanta alegría Podemos cambiar el dolor por amor Tú y yo Y Dios El amor Todo lo fue y no lo vivo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo Al mundo que soñé Era tan fácil saber lo importante Que el cielo era uno y nosotros también Dame tu mano y pintemos la vida De colores bonitos Hagámoslo juntos Tú y yo Y Dios El amor El amor Todo lo puede y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo Y no lo digo yo El mundo que soñé El mundo que soñé Y la vida que soñé La música que mueve al mundo Y no lo digo yo El mundo que soñé Y el mundo que soñé Y el mundo que soñé Dios esconde el silencio Aun en la duda suspira la fe Cuando amaneces de noche y de día No hay imposible Si vamos con Dios Tú y yo El amor Todo lo fue y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo Se despierte mi voz Sintiendo que es posible Y que gracias a Dios Hoy mi sueño es tangible Te regalo mi fe Te invito a conocer La vida que soñé El mundo que soñé El mundo que soñé Somos el mundo que queremos Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo El amor Que soñé Todo lo puedo y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón a corazón Que soñé Tu y yo Y Dios Y Dios El mundo que soñé El amor La vida que soñé La vida que soñé Tu y yo Y Dios La vida que soñé La vida que soñé La vida que soñé La vida que soñé